No la quiero cantar solo Mi corazón No pide nada Todo lo tengo Nada en el mundo me falta Si te tengo aquí para mí Una ilusión que me levanta Cada mañana y un dulce beso en el alma Yo lo siento así Unido a mí Cierro mis ojos porque el sueño se me escapa Yo solo deseo que estés aquí Quiero escucharlos Unos contemplan la noche El cielo conspira por llevarme a ti Y estoy agradecido porque estás aquí Tus ojos se han fijado en mí Venido a mí Cierro mis ojos porque el sueño se me escapa Yo solo deseo que estés aquí Me miran de ese modo Unos contemplan la noche Los tuyos ven mi rostro El cielo conspira por llevarme a ti Tus ojos se han fijado en mí Estás aquí Tus ojos se han fijado en mí En mí Gracias por venir esta noche Ha sido todo un honor recibirlos Gracias